Participación de todos en la lucha por la reforma al sector energético en materia eléctrica, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, diputado federal del PAN. Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2012. La diputada local Lorena B. Urregar de los Santos y el diputado federal, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, demandaron la participación de todos los actores políticos en la lucha por lograr la reforma al sector energético en materia eléctrica. Cáceres de la Fuente mencionó que, como representante popular del Partido Acción Nacional, tiene toda la disposición para impulsar en el Congreso Federal la iniciativa de reforma y que se haga justicia social para los tabasqueños. Destacó que este asunto ya se convirtió en un reclamo nacional pues a su llegada a la Cámara de Diputados, se encontró con reclamos de la mayoría de los estados del país, específicamente del norte, aunados a los del sur como Tabasco que es uno de los principales afectados por sus altas temperaturas. Esto hace ver el problema desde un sentido más integral.